Estoy pa' atrás, voy a matar a alguien, no digas quién Soy el vivo de los muertos, loco, pero con cojones Si no tengo se roba, con el cuello en la soga Estoy tan loco hija puta que me divorcio en la boda, la puta droga No estoy para bromas, salto al campo de tenis a follarme a Kurnikova Si no jodes pagas, conocerás balas con la mirada perdida Saboreando tus bragas, este rap niño, aquí no hay cuentos de hadas Mis cabrones matarían por dormir en el palace Y tu nombre cari, tengo memoria de pez Prefiero un coño sabroso que un combinado de chef Vete a mi web, el gran hijoputa.es Sábado noche voy con toda la cara de Walking Dead ¿Será él? Gracias por regalarme el maxi Voy a pintar en él todos los fuegos hasta que encuentre mi pussy Tú para mi casa, pero venga paga el taxi Mi polla da más gusto que un jacuzzi 2-0-1-4 vuelco lo que hay en la tana Rodeado de gramos y gramos mi pana A lo yakuza el shuriken y la katana Madrid, invierno, pico con pis a la escama Los perros sucios te escupen en toda la cara A ti te escupo en el papo monada La psicotrópica entra fuerte y reventona Pulmón del tirón, aquí el porro no se apaga Hablando en plata con la Claudia, maricones Solo son clones y clones y clones Esto que canto lo hago solo para mí Pal Martín porque sí, porque hay pocas ilusiones Taqueo tu barrio, primo, no pido perdón Anda que no está guapo, todo el tajo de con inferno Hemos vuelto a esos cerdos, le damos su ración Espabilado, están muertos Pondré tu polla recta, mi música y mis vainas Que ponga gorra recta, como si llego boina Voy a hacer lo que me salga de la punta de la polla Todo lo que me diga un doyano de mierda Pondré tu polla recta, mi música y mis vainas Que ponga gorra recta, como si llego boina Voy a hacer lo que me salga de la punta de la polla No lo que me diga un tollaco de mierda Arce no sé qué, después vienen con peros Te quemaré la cara y te echaré en el cenicero Quiero matar a tantos, me pasa cuando bebo Baje a ver qué coño pasaba y acabé el topedo Soy un caso cari, no sé qué coño pasa Violaría a la Virgen María con una navaja Soy un romanticón, jamás me hice una paja Con ese puto culo te invito a cagar a casa Las copas en el aire, brindemos por nothing Mato por lo mío como Revilla y Surracing Que no te engañe el chasis, mataré mil pussys Con 23 veranos ya me siento un puto classic Es demasiado fácil, doy siempre de fies Solo escribo primo como un puto día al mes Y aquí me tienes, ves, con fans y mis haters Y con toda la península debajo de mis pies Al madero le pica la tocha, primo No gusta la zarpa, el maricón se ha puesto fino Las cosas claras, las botas sin tabaco y las patadas a la cara Respiro, les miro, les tenemos fichaos Lo que no son cuentas son cuentos flipaos Rapeando en un parque, fichas de Hashimau Me firman las seis en cocheras y el busbao Joder, el reencuentro de las fieras Me quedo fuera toda esa mierda pa' los toys Ya ves, rapeamos en esta acera Dando y puliendo cera, parto tu mierda, Pin Floyd Me saco el porro a cara, perro, enciendo y chusto Un frío con placa no va a decir lo que es justo Matinizas los virtidos somos hermanos Tú ten cuidado que al final te dan un susto Pondré tu polla recta Mi música y mis vainas Que ponga gorra recta Como si llevo boina Voy a hacer lo que me salga de la punta de la polla No lo que me diga un doyazo de mierda Pondré tu polla recta Mi música y mis vainas Que ponga gorra recta Como si llevo boina Voy a hacer lo que me salga de la punta de la polla No lo que me diga un tollaco de mierda ¿Eh? ¿Entendido o qué? Toque de queda, primo